Miles de mexiquenses se unieron este jueves 16 de abril mediante la red social Twitter con el hashtag sinalimentos para exigir al gobierno federal y estatal, encabezados por Andrés Manuel López Obrador y Alfredo del Mazo Maza respectivamente, un plan alimentario para los millones de pobres que hay en la entidad y que, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, no pueden salir a trabajar y obtener los ingresos necesarios para su manutención. Entre los sectores más afectados se encuentran los operadores de transporte público, vendedores ambulantes y campesinos, que no cuentan con un ingreso fijo, seguro ni suficiente, por lo que se encuentran en la difícil distintiva de buscar el sustento con el riesgo de contagiar de coronavirus o quedarse en casa a morir de hambre. La tendencia en redes alcanzó el primer lugar a nivel estatal, destacando el nulo apoyo de Alfredo del Mazo a los mexiquenses, por lo que se anticipan más acciones de denuncia pública a través de las redes sociales que escalen a nivel nacional.